Ellos, ellos eran presos de Guantánamo. Hoy ya son uruguayos, ya están entre nosotros. Los Guantanameros Simuladores. Él es Ahmed Adnan, alias el Alberto. Pelolacio, raya al medio, electricista, especialidad, es capaz de apagar o prender las luces de una ciudad en menos de un minuto. Particulidad, particularidad, toma mate dulce. Ali, Hussein, Shabahan, alias Cacho. Barba de un día, chueco, especialista en el manejo de residuos. Podría ocupar el lugar de Adeom para evitar que decaiga el nivel de conflicto ante la presencia de los blanditos en Adeom. Omar, Mahmoud, Farah. Alias, Suárez. Ábil, rápido, buena dictadura. Dije dentadura. Le gusta el fútbol y morder a los rivales. Especialista para la defensa, fuerte, huele ataque, duro. Abdul, Bin, Bojamed, Abiz, Obrugji, alias el publicista. Con sus pelos al viento estilo rejona y sus lentes estilo Ray-Ban, pero con B corta porque son traídos de los techitos verdes. Se entremete entre la gente para parecer uno más y hacernos confundir y creer que es un publicitario uruguayo que vende lentes en el mercado. Mohamed Tan Matan. Repito, Mohamed Tan Matan. Está regalado con el apellido. Fijado, Dijab. Le gusta el mate amargo. Le gustan las mujeres uruguayas. Y le gusta cantar en el auto, en el Omnibus 121. Lo podrán ver habitualmente por ahí cantando. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es tuya, mía y aquel, Pedro María de Juan y José.